Vamos a ir comenzando con este nuevo webinar. Quería saludaros a todos y darles la bienvenida. Espero sea un webinar interesante. Vamos a estar hablando un poco de seguridad. En redes cableadas inalámbricas, si bien en webinars anteriores hemos hablado también, sobre todo enfocados sobre redes inalámbricas, hoy vamos a sumar un poco de redes cableadas también. Utilizando switches y utilizando firewall, vamos a ver técnicas, tipos de ataques que podemos ver. Vamos a intentar simular algunos. Así que bueno, es un webinar enfocado a seguridad. Gracias Luis y Manuel. Buenas tardes. Bueno, sin más vamos a dar comienzo. Tenéis el panel de preguntas habilitado. Luego si tenéis alguna duda lo iremos viendo. ¿Qué veremos en el día de hoy? Vamos a estar viendo algunos conceptos nuevos, quizás para muchos o no. Pero todos enfocados a todo lo que es el área de seguridad. Vamos a ver algunos tipos de ataques de red. Vamos a hablar un poquito de lo que es el firewall y la solución que tenemos con el SD-WAN, que es el router. Vamos a hablar un poco de la seguridad. Algunos protocolos como pueden ser el LDP, CDP, lo que es aislamiento de puertos. Luego vamos a ver algunos ataques que podemos ver sobre distintas capas, como DHCP Starvation, DHCP Rush. Vamos a ver configuración, por ejemplo, para proteger servidores DHCP válidos con Snooping. Y luego vamos a meternos un poco en la seguridad de inalámbria. Así que esto es un poco la agenda de lo que vamos a estar viendo hoy. Para comenzar vamos a explicar un poco de qué se trata en sí la seguridad. Hay tres factores importantes en lo que es seguridad, que es la prevención, la detección y la reacción. Prevención, como todos sabréis, es tomar medidas para evitar que activos sean dañados. En este punto vamos a tener que ejecutar algunas medidas de prevención para luego no llegar al punto donde quizás algún activo fue dañado por no tomar una acción anterior. Detección es tomar medidas cuando se pueda, en el momento que se esté ejecutando un ataque. Si detectamos de alguna forma que algo no está funcionando de forma correcta, es el momento de tomar alguna acción. Pero previamente a tomar la acción, que es la reacción, va a ser detectarlo. Hay que detectar exactamente qué está pasando y por qué está pasando. Así que este también es otro punto importante. Y finalmente la reacción, que va a ser tomar medidas para intentar recuperar cuanto antes los recursos. Sea cualquier tipo de ataque. Desde un ataque de negación de servicio hasta un ataque de quizás detectar que se está accediendo a información confidencial. Cualquier tipo de ataque va a ser el punto donde vamos a tener que reaccionar. Así que dentro de estos tres puntos es donde se abarca un poco el concepto de seguridad. Es mucho más largo, pero bueno, para tener un breve resumen, estos son los puntos fuertes que vamos a tener que tener en cuenta cuando apliquemos distintas técnicas para prevenir, detectar o reaccionar. Aquí tenemos un esquema de lo que es el flujo normal del tráfico en una red. Bastante simple, tenemos una información, fuente y una información de destino. O sea, un usuario, por ejemplo, se conecta desde un punto al otro sin ningún problema. Este es el flujo normal de tráfico que debería existir en una red. Vamos a categorizar distintos ataques con algunas presentaciones. Uno de estos ataques es el de interrupción. Donde tenemos una información, una información fuente y tenemos un destino. Pero en medio, todo ese flujo normal de tráfico, como vimos anteriormente, sufrió algún tipo de interrupción. Los servicios, en este caso, dejan de estar disponibles. Y se vuelven incluso inutilizables. Este puede ser un ejemplo de denegación de servicio, donde no, donde perdemos completamente el recurso. Sea un router, sea un switch o incluso sea un servidor de una base de datos. O sea, si no podemos acceder al recurso, el tipo de ataque se categoriza como interrupción. Porque deja el recurso inaccesible o incluso inutilizable. Otro ataque que tenemos es el de interceptación o básicamente lo que hace es interceptar la información. Tenemos el flujo normal de tráfico, pero en medio hay alguien que está capturando esa información. Que generalmente es un tercero no autorizado que obtuvo un acceso, como robar datos o escuchar la comunicación. Así que esto es otro tipo de ataque donde se está escuchando la información. Hay un atacante que de alguna forma está escuchando todo el tráfico en la red. Modificación es un cambio no autorizado de datos o manipulación de servicios, como puede ser la alteración. Tenemos información fuente. El atacante, como estuvo escuchando esa información, reconoce que hay. Y lo que hace es falsificar esa información hacia el destino. Entonces, básicamente lo que hace es modificar los datos. Aquí hay muchos tipos de ataques, como modificación de mensajes, modificación de cabeceras IP en el caso de redes. Hay muchas opciones o muchos tipos de ataques que podemos verlo con esta técnica. Y finalmente tenemos el de fabricación, que este es un ataque directamente fabricado. Quizás un atacante ya recopiló los suficientes datos. Y lo que puede hacer es fabricar sus propios datos directamente al destino, simulando que es un origen válido. Pero en este caso, la información o el destino fuente no está al tanto de esto. Directamente el agresor hace una especie de falsificación sobre el origen y le hace crear el destino que es un origen válido. Entonces, este es un tipo de ataque que se llama fabricación. Así que todos estos tipos de ataques siempre los vamos a ver en distintas capas y en distintas redes. Así que la idea es focalizarnos sobre algunos tipos de ataques y ver de qué forma corregirlos. Para eso, lo primero que tenemos que hablar es del Firewall. Si hablamos del Firewall, estamos hablando de capa 3 del modelo OSI. Y siempre que hablemos de un Firewall, va a haber un equipo de capa 3. Generalmente lo vemos como un router, donde tiene las características del Firewall. Dentro de los routers de Ingenius tenemos el modelo SD-WAN. SD-WAN son los modelos de routers con diferentes características. Pero son routers que trabajan en capa 3 y tienen Firewalls. Algo a tener en cuenta con los Firewalls, es que hay muchos modelos de Firewalls. Y dentro del SD-WAN, el Firewall, la técnica que utiliza es la de Stateful Firewalls. Seguramente habréis visto este nombre, Stateful Firewalls. O también se conoce como un Firewall con estado. Y básicamente, este tipo de Firewall lo que hace es monitorear y rastrear el estado de las conexiones de las redes. Todos los Firewalls que sean del tipo Stateful, siempre se van a apoyar en esto, en el estado de las conexiones. Por eso no solo va a examinar los paquetes de forma individual, sino que también va a tener en cuenta el contexto y el estado de la conexión en la que los datos se van transmitiendo. Generalmente los Stateful Firewalls lo que hacen es mantener una tabla. Tienen una tabla con información de las conexiones activas, el estado de cada una. El estado de cada una puede ser una conexión que esté en estado establecido, una conexión de estado inválido, una conexión del estado nuevo, lo que sea. Pero el Firewall mantiene una tabla y reconoce esas conexiones. En base a esa tabla se va a apoyar el Firewall en sí. Cada vez que tenga que ejecutar alguna acción o alguna regla, va a consultar en la tabla a ver el estado de la conexión para saber qué es lo que tiene que hacer. Así que eso es lo que es un Stateful Firewall. Y esa tabla va a permitir recordarle y distinguir entre paquetes legítimos para distintos tipos de conexiones. Así que dentro de los routers, vamos a verlo ahora, que son estos modelos, de los modelos SD-WAN. El Firewall es un Firewall del tipo Stateful. Aquí tenemos varios modelos de routers, como el modelo SG510, algunos modelos que... Como el 610 que también está disponible. Y algunos que vendrán. Sí, la diferencia es la capacidad que tenga cada uno de estos routers. A nivel funcionalidad, todos tienen la misma funcionalidad, pero la diferencia entre los modelos va a ser capacidad, quizás puertos de fibra, etc. Así que, si alguien tiene dudas respecto a algún tipo de funcionalidad, todos van a tener la misma funcionalidad, y la única diferencia entre un modelo u otro va a ser la capacidad. Hay redes más pequeñas donde quizás no es necesario un Firewall o un router muy potente, y quizás con uno más pequeño puede funcionar bien. Estamos hablando de que el más pequeño es un quad core, lo cual tenemos una capacidad enorme. Estamos hablando de arriba de un millón de paquetes por segundo de tráfico. Interfaces de 2.5 gigas. Incluso alimentación por POE. Así que son equipos muy potentes y con características muy buenas. Y dentro de poco también vamos a tener actualizaciones. El Gini es lo que tiene, es que todo el tiempo está innovando y mejorando las características. Así que siempre hay características nuevas. Así que actualmente las características que tiene el Firewall van a ir mejorando. Así que se van a ir añadiendo nuevas características para sacar siempre el mayor potencial a estos equipos. Así que siempre que hablemos del Firewall, vamos a estar hablando quizás de los modelos que se conocen como SD-WAN, pero los códigos son LSG510, 610 o 620, etc. Este webinar vamos a enfocarlo también para que sea un poco práctico. Así que vamos a ver una demo del Firewall. Y para ver una demo del Firewall voy a compartir la configuración que tengo en mi sitio. Voy a refrescar, pero bueno, creo que estoy logueado. Y aquí tengo un esquema de lo que tengo instalado. Por un lado tengo un Gateway, tengo un Switch y también tengo un Access Point. En este caso nos vamos a centrar en lo que es directamente el Firewall. A pesar de tener otros modelos de equipos como un Switch. Ahora vamos a ver el Firewall y vamos a ver sobre todo la sección del router y la sección de seguridad. ¿Cómo accedo al Firewall desde la ruedita? Selecciono lo que es el Gateway, que va a ser el router y Firewall. Así que es tan simple como esto. Siempre el Firewall tiene reglas de salida y tiene una regla que viene por default, que es la de a logo, o sea que permite todo el tráfico. Entonces, aquí por ejemplo puedo añadir una nueva regla donde podemos especificar diferentes condiciones. Estas condiciones se tienen que cumplir para que la regla tenga acción. En principio tenemos el estado que tiene que estar activo. Aquí podemos seleccionar el protocolo. En este caso podría seleccionar ISMP. Política quiere decir qué va a hacer con ese tráfico. ¿Lo va a permitir o lo va a denegar? En este caso voy a seleccionar Deny. Dirección IP de origen, aquí puedo escribir Any, que se refiere a cualquier dirección. Y dirección de destino podría escribir, por ejemplo, 8.8.8. Y aquí una descripción, por ejemplo, PIN. Con esto ejecuto una nueva regla. Y aplico el cambio. Ahora en esta regla lo que va a suceder es que yo no podría realizar un PIN hacia la dirección 8.8.8.8.8. Básicamente porque el firewall me estaría bloqueando. Así que eso es una de las cosas a tener en cuenta. Lo interesante del router SD-WAN es que toda la gestión siempre la hacemos a través del cloud. O sea, en el momento que aplicamos una acción en el cloud, se va a aplicar en el router. Si ahora comparto un poco el PIN, aquí tenía respuesta. En el momento que apliqué la regla, ya dejo de tener respuesta. Y esto es porque se está ejecutando esta regla. Con estas reglas tenemos que tener cierto orden en lo que es el diseño. Porque, por ejemplo, si creo una nueva regla, de vuelta con ISMP, con una política a través de permitir, con cualquier dirección IP y con un destino, lo que va a suceder es que ahora la regla se posicionó por debajo. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que la regla que se va a ejecutar va a ser la de deny. Porque lo que hace es analizarla de forma secuencial. Si quiero permitir el tráfico, debería mover la regla, que tenemos aquí una manito, donde podemos mover el tráfico, perdón, la regla, para que tenga quizás cierta coherencia. Si hago este cambio, ahora sí va a permitir el tráfico. Y esta regla tampoco va a tener efecto, porque ya lo permitió arriba. Esto es para que quede un poco simple, a pesar de que la regla es bastante tonta. Pero, ¿qué sucedería si a veces esto completamos información de redes? Vamos a tomar un ejemplo. Por ejemplo, en dirección IP de origen, yo puedo especificar la red completa. En este caso es la 66.0 barra 24, con este destino. Y en la segunda regla, podría especificar una dirección IP en particular. 28, 66, 16, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que toda la red va a estar bloqueada con el ping. El ping es un ejemplo simple de ver, pero se puede bloquear sobre TCP, o incluso con direcciones públicas. Pero, ¿qué va a suceder con esta regla? Que va a bloquear el ping a toda la red. Entonces, esta regla no va a tener efecto. Si quisiésemos permitir que esta dirección IP en particular sí tenga ping, lo que deberíamos hacer es moverla por encima. Entonces, ahora sí, permitimos esta IP, y luego va a bloquear a toda la red. Entonces, hay que tener en cuenta mucho el orden que hagamos en el firewall. Porque posiblemente, si tenemos una gran cantidad de reglas, puede ser el caso donde no estén funcionando quizás por el orden, porque ya se está cumpliendo una condición anterior. Así que, esto es algo a tener en cuenta en lo que es el diseño del file. Y por último, siempre tenemos una regla low. Por lo tanto, todo lo que sea bloqueos, o algún tipo de permisos especiales, siempre tiene que estar por encima de la última regla. Porque si llega a esta posición, va a permitir el tráfico. Si tenemos una regla que es una low. Entonces, el diseño del firewall va a ser deny y allow. O sea, voy a denegar todo antes de que se permita. Así que siempre hay que tener en cuenta eso. Diseñé el firewall ya con un esquema un poco más lógico para que las reglas también puedan funcionar. Así que esto es un poco como se crea el firewall. A medida que tengamos actualizaciones nuevas, se van a añadir más características al firewall. Y más filtros. Pero lo importante es el diseño. Porque siempre se va a aplicar el mismo diseño. Tener una lógica sobre el diseño que hagamos. Vamos a hablar ahora de lo que son los switches. Hemos hablado del firewall. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la seguridad en los switches. Los switches son un componente esencial para cualquier red y también necesitan estar seguros. Siempre es muy común focalizarnos en lo que es el enlace de la WAN o los accesos a internet. Pero no nos centramos en lo que es un acceso a nivel local de capa 2. Entonces para los switches también necesitamos implementar medidas de seguridad para prevenir amenazas internas y externas. Y sobre todo mejorar la integridad de la red y proteger los datos que son en tránsito. Así que vamos a explorar algunas prácticas. Algo a tener en cuenta con los switches de Ingenius es que tenemos una gestión híbrida. Esto quiere decir que vamos a poder gestionar los switches completamente en la nube. A través del cloud. Pero también vamos a poder gestionarlos de forma local. Entonces tenemos una doble gestión. Sobre todo porque hay funciones que aún no están migradas en la nube. Pero sí están habilitadas. Muchas veces me consultan. ¿Tiene esta característica el switch o no tiene otra característica? Y en realidad la gran mayoría de características las tiene. Pero es probable que muchas de ellas no estén todavía en cloud. Pero sí que estén de forma local. Así que al tener la gestión híbrida vamos a poder asegurar el switch de varias formas. Así que en este webinar vamos a ver algunas técnicas sobre todo de la gestión local del switch. Una de las opciones que tenemos es el port isolation. Que es el aislamiento de puertos. Los puertos se pueden configurar dentro de un switch como aislado. Y funciona igual que el aislamiento de capa 2 en los puntos de acceso inalámbricos. Los dispositivos conectados solo pueden comunicarse a través del puerto de enlace ascendente. Esto quiere decir que si por ejemplo tengo un switch conectado a un puerto aislado. Donde hay un servidor. El servidor va a poder comunicarse con el puerto por encima. O sea con el enlace ascendente. Lo que no va a poder hacer es comunicarse con los otros puertos que estén. Porque ese puerto en definitiva está aislado. Entonces esta es una forma de mejorar la confidencialidad. Y lo que hace es aislar a todos los clientes conectados de otro. Esto quiere decir que si aíslo por ejemplo el puerto donde esté conectado un servidor. Y conecto un ordenador en otro puerto. No se va a poder comunicar el ordenador con el servidor. Porque ese puerto se mantiene aislado. Entonces es como bien dice la palabra. Aislar todos los accesos. Eso es algo que podríamos tener en cuenta. En caso de que sea necesario. Si tenemos la posibilidad de aislar puertos. A nivel capa 2 y que no se vean los recursos. Otra de las técnicas que tenemos de seguridad bastante avanzadas. Es a través del estándar 802.1X. Se puede utilizar con radio. Generalmente se utiliza con radio este tipo de estándar. Y sirve para verificar credenciales de los dispositivos conectados. Para que quede un poco claro. Es como si fuese la versión WPA Enterprise. En un access point. Pero lo hacemos desde un switch. Entonces quiere decir que si alguien se conecta a un puerto o un switch. Va a pedir autenticación. Entonces va a tener que validarse con un usuario y una contraseña. Igual que lo hace la versión Enterprise en un access point. Bueno, ahora lo hace la versión cableada. Entonces esto mejora muchísimo la seguridad. Porque ahora cualquiera que se conecte a un puerto o un switch. Va a necesitar validarse de cierta forma. No va a poder acceder a ningún recurso. En muchas técnicas se añade. En caso de que no se pueda validar. A una Google Land de invitados. O a una Google Anaiclada. Hay muchas técnicas. Pero tenemos la posibilidad. De configurar esto. En caso de que sea necesario. Que tenga niveles de seguridad bastante altos en la red. Esto lo hacemos desde la versión local. En la sección de seguridad. Tenemos 800.2.1.x. Y desde aquí. Vamos a poder configurar todas las opciones. De este tipo de seguridad. Bueno, vamos a hablar un poco de ahora. De algunos tipos de ataques. Es una parte interesante que tenemos sobre todo sobre ataques de capa 2. El primero del que vamos a hablar es de LLDP y CDP. Quizás hayáis escuchado hablar de estos dos protocolos. Pero son dos protocolos de descubrimientos. Que uno se conoce como LLDP. Que es Link Layer Discovery Protocol. Y el otro es CDP. Que es Cisco Discovery Protocol. O sea, uno es original. O sea, lo creó Cisco. Básicamente. Y el otro es un protocolo. Sí, descubrimiento. Estandarizado. Que lo tienen múltiples dispositivos. Esto quiere decir que vamos a encontrar teléfonos IP. Quizás cámaras. Cualquier elemento de la red que tenga este protocolo habilitado. Vamos a poder descubrirlo a nivel capa 2. Y para equipamiento Cisco. Que tiene su propio protocolo. Utiliza CDP. También vamos a poder reconocerlos. Los switches de Ingenius tienen el reconocimiento de estos dos protocolos. Puede reconocer equipamiento, por ejemplo, Cisco. Y también dispositivos que utilizan LLDP. Así que, en definitiva, estos dos protocolos son protocolos de descubrimiento. Que quiere decir que si hacemos un descubrimiento a través de estos protocolos. Vamos a ver qué tipo de dispositivos están conectados. Y lo interesante de los protocolos de descubrimiento. Es que, primero, operan sobre capa 2 del modelo OSI. Pero permite compartir otro tipo de información. Porque generalmente el descubrimiento vamos a quizás a ver. El modelo de un router Cisco. El firmware que tiene. Dirección MAC. O sea, no es que únicamente vemos la IP. Sino que se da más información. Lo mismo con LLDP. Así que, en definitiva, estos son dos protocolos de descubrimiento. Y parece algo bastante inofensivo. Ver un ataque. Pero existen ataques sobre este tipo de protocolos. Uno de los ataques que podemos ejecutar es un flooding sobre este tipo de protocolos. Incluso utilizando CDP. Que estamos hablando del protocolo de Cisco. Hay una herramienta, quizás alguien la puede conocer. Que es Yersinia. Donde es una herramienta de pentesting. Para ejecutar distintos tipos de ataques en una red. Esta herramienta tiene la capacidad de ejecutar un ataque del tipo flood sobre una tabla de CDP. Con el objetivo de crear una denegación de servicio. Si ejecutamos eso, lo que va a suceder es que se va a la tabla de MAC Address. Se va a llenar dentro de los switches. Y lo más probable es que en algún punto llegue a colapsar el switch por altos recursos. Así que esta es una técnica que alguien, utilizando esta aplicación, puede generar un flood en un switch y dejarlo fuera de servicio. Así que también, a pesar de tener el soporte del protocolo, hay que tener algunas consideraciones. ¿Cuál es la medida que deberíamos utilizar en este tipo de eventual ataque? Verificar primero que el protocolo de CDP esté habilitado. Porque si no lo necesitamos, lo podemos deshabilitar. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Esto lo vemos dentro de la sección local en Port Settings. Luego lo voy a mostrar en la demo. No, pero lo encontramos en Port Settings. Y tenemos la opción donde dice CDP. Y ahí podríamos habilitar o deshabilitar el protocolo. Pero algo interesante que tenemos sobre este protocolo y la forma de controlar un tipo de ataque. Es decir, sobre qué puertos admitimos este protocolo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer si utilizamos equipamiento Cisco? Sea CDP o LDP. Si utilizamos este tipo de protocolos a nivel descubrimiento. Lo que deberíamos hacer para tener una correcta configuración es. Dejarlo habilitado, pero sobre todo en los puertos donde sabemos que hay equipos conectados. Nunca dejarlo habilitado sobre puertos que den a clientes. A esos puertos de clientes siempre los vamos a categorizar como no confiables. Porque cualquiera se podría conectar y ejecutar con esta aplicación en un minuto. Un ataque de este tipo y dejar fuera de servicio los switches. Así que, ¿cuál es la recomendación? Habilitar el protocolo y utilizar un bloqueo. O más que nada, un acceso de determinados puertos a este protocolo. Si no lo necesitamos, la recomendación es deshabilitarlo. Quizás en muchas redes no hay ningún equipamiento Cisco. No se utiliza el tipo de descubrimiento. Entonces, la recomendación es dejarlo deshabilitado. Por defecto viene deshabilitado. Pero lo podemos habilitar y decir sobre qué puertos va a estar habilitado. Luego esto lo vamos a ver en una red. Otro tipo de ataque también muy común en una red. Es el que se conoce como DHCP Starvation. Es un ataque que funciona transmitiendo solicitudes de DHCP con direcciones MAC falsas. Un atacante que utiliza este tipo de ataque. Tiene como objetivo a los servidores de DHCP. Mediante los cuales crea solicitudes falsas con la intención de agotar todas las direcciones IP. ¿Qué es lo que ejecuta el atacante? Un DHCP Offer. Entonces, envía tantas solicitudes. Que lo que hace es que el servidor de DHCP se quede sin direcciones IP para entregar. Entonces, cuando un servidor se queda sin un pool para entregar. El atacante lo va a combinar con otro ataque. Lo veremos luego. Que es un rush. Pero este es uno de los ataques que podríamos ver comúnmente en una red. Donde dejamos sin direcciones IP disponibles a un servidor DHCP. También podríamos utilizar la misma aplicación, Yarsinia. Que podemos ejecutar un ataque de flooding sobre los paquetes de Discover. Y aquí tenemos un ejemplo un poco más gráfico. Aquí tenemos el router. Tenemos un usuario válido. Y luego tenemos un atacante conectado a un puerto. Un atacante lo que va a hacer es utilizar una nueva dirección MAC para solicitar una nueva concesión de DHCP. ¿Cuál es el mecanismo de protección que deberíamos utilizar para este tipo de ataques? Restringir la cantidad de direcciones MAC que pasan por un puerto. Por un puerto de un switch. De esa forma no podrá reservar más direcciones IP que las direcciones MAC permitidas en el puerto. Entonces, ¿Qué es lo que hace el atacante en este escenario? Se conecta a un puerto de un switch y empieza a enviar mensajes de Discover a toda la red. Como el mensaje de Discover se manda a Broadcast, el servidor DHCP va a responder. Pero va a enviar tantos mensajes con distintas direcciones MAC todo el tiempo. Que lo que va a hacer es agotar el pool de direcciones IP. Y eso lo sigue ejecutando. O sea, todo el tiempo está ejecutándolos. Entonces, no para de enviar mensajes con direcciones MAC falsas. Entonces, deja fuera de línea el servidor DHCP. Entonces, un usuario válido se va a conectar a la red y no va a poder obtener IP. Uno de los mensajes que vamos a ver va a ser que el DHCP nos va a notificar. Hey, estamos sin pool de IPs. Sucede algo, está bien. Pero vamos a tener una alarma. Pero bueno, este es otro ataque también muy común que se llama DHCP Starvation. Para dejar directamente fuera de línea un servidor DHCP. ¿Cuál es la medida de protección? Utilizar también Port Security y filtrar o aplicar un filtro para que por determinados puertos no pase más de una MAC. Porque lo que hace el atacante por un puerto es enviar miles de solicitudes de MAC diferentes. Pero son MAC falsas. O sea, de un solo puerto no puede existir miles de direcciones MAC. Entonces, lo que podemos hacer es filtrarlo a través del Port Security y filtrar la cantidad de direcciones MAC que vemos. Vamos a hacer una demo sobre estos tipos de ataques. Lo primero, bueno, vamos a eliminar estas dos reglas que ya no las vamos a utilizar. Y vamos a ir al dashboard y vamos a chequear dentro aquí el switch. Aquí tenemos el switch donde puedo ejecutar un diagnóstico. Y puedo ver información que tengo sobre el switch, sobre todo de tráfico, los clientes a nivel de las tablas de ARP y las tablas de FDB. Bueno, tenemos Traderoute y los recursos. Estas son algunas herramientas de diagnóstico que tenemos dentro del switch. Pero podríamos ejecutar un tipo de ataque. El primero que hemos visto es un ataque del tipo CDP. Pero para eso lo que necesitamos es acceder de forma local al switch. Así que voy a acceder a mi switch de forma local. Como se puede ver, está sobre una dirección privada. Entonces accedo de forma local. Hay muchas opciones que las tenemos aquí y no las tenemos en el cloud. Entonces desde aquí podríamos ejecutar port settings y ver muchas de las opciones. Y una de las que tenemos es CDP. Fijaros que el protocolo de descubrimiento está habilitado. Esto, como comenté, si no se utiliza, lo podemos dejar aquí deshabilitado y aplicamos los cambios. Yo lo voy a dejar habilitado. Y dentro de los puertos, están todos los puertos habilitados. Y dentro de los dispositivos remotos, si hago un refresh, no veo absolutamente nada. Pero un atacante, bajo estas condiciones, puede ejecutar un ataque de flood sobre CDP. Vamos a ver si podemos ejecutarlo. Voy a abrir una nueva terminal. Y vamos a compartirla. Y vamos a ejecutar la herramienta que hemos visto anteriormente, que era ayer. Dentro de CDP yo puedo ejecutar, lanzar un ataque del tipo de Flooding CDP Table. Y voy a presionar OK. ¿Qué sucede? Se empieza a generar un ataque del tipo Flood. Voy a volver al switch. Y voy a ir a Remote Device. Y fijaros lo que va a suceder. Empieza a ver, todo el tiempo, información sobre nuevos dispositivos de descubrimiento. Si ahora dentro de MAC Address Table, que es una parte del diagnóstico, voy a Dynamic MAC Address, lo que va a suceder es esto. Tengo la tabla completa de direcciones MAC. Y esto es porque se está ejecutando por detrás un tipo de ataque de Flood. Si lo vemos aquí, todavía se está ejecutando este ataque. ¿Cuál es la forma de protegernos? Una de las opciones, como hemos visto anteriormente, podemos utilizar dos opciones. La primera va a ser que directamente esto esté deshabilitado, si no lo utilizamos. Pero la otra opción va a ser en Local Device, seleccionar los puertos donde sí permitimos ese tráfico. Tengo conectado el atacante sobre el puerto 5. Incluso, si lo chequeo desde la tabla, MAC Address Table, nuevamente lo voy a consultar. Voy a ir a Dynamic MAC Address, y voy a ver algo que me debería llamar la atención. Sobre el puerto 5, que lo marca aquí, tengo infinidad de direcciones MAC sobre el mismo puerto. Entonces ahí ya veo que algo no está del todo bien. Entonces, podría ir a Port Setting, teniendo en cuenta que, me doy cuenta que es un tipo de ataque, porque lo veo dentro de la tabla de CDP, porque veo que todo el tiempo se está enviando este tipo de información, que no tiene sentido. Y sobre todo con estas direcciones IP. Son direcciones falsas. Ya podemos identificar que este es un ataque. Lo que puedo hacer es, si utilizo CDP, dejarlo habilitado, pero sobre el puerto 5, voy a editar, y voy a decir que esté deshabilitado. Y aplico el cambio. De esta forma, dejo CDP activado, sobre todo el switch, pero sobre el puerto que da al atacante, o a los usuarios, tiene que estar deshabilitado. Entonces, esta es otra de las formas, que tenemos a nivel de protección. Fijaros que ahora, no tengo más mensajes. Esto es porque está bloqueando, estos mensajes sobre el puerto 5. Por más que me estén ejecutando por detrás un ataque, el switch, lo va a descartar ese tráfico. Así que, ¿cuál es la recomendación? Deshabilitar, todos los puertos que den a los usuarios, y dejar los puertos que den, realmente, a switches de la infraestructura. O, deshabilitarlo por completo. Vamos a, parar este ataque. Así no cargamos tanto el switch. Vale. Este es uno de los ataques que hemos visto, que es un ataque de FLOT sobre CDP. Segundo ataque que vamos a ver, va a ser, el de DHCP Starvation. Desde aquí puedo lanzar también un ataque sobre el DHCP, y enviar un mensaje de Discover a toda la red. Voy a hacer un clic en OK. ¿Qué va a suceder? Va a empezar a enviar mensajes de Discover a toda la red. Es una forma también simple de verlo, dentro del switch. Porque voy a ir a la dirección de vuelta, a la tabla de Mac, y voy a ver, que tengo miles de direcciones Mac, sobre determinados puertos. En este caso, sobre el mismo puerto. Pero algo que debería llamarme la atención, voy a volver al cloud, y voy a ir aquí, a Event Log. Como tengo un SD1, un router, fijaros lo que sucede. Me dice, Exhausted IP de DHCP Pool of Land. O sea, me está diciendo que me quedé sin direcciones IP sobre el ala. ¿Por qué? Porque se está ejecutando de DHCP Starvation. Entonces, ¿Qué sucede ahora? Si un usuario válido se conecta a la red, no le puede dar IP. ¿Por qué? Porque no hay IP disponibles. Entonces, este es el ataque de DHCP Starvation, que luego cuando veamos el último ataque, vamos a ver bien, cuál es el objetivo final del atacante. Pero hasta ahora, en este punto, no tengo más IP. Voy a pararlo, y vamos a ver, cuál es la medida de protección, para este tipo de ataques. Así que para esto, voy a volver, al switch, y dentro de Port Security, como sabemos que el atacante, está en el puerto 5, lo que voy a hacer, es editarlo, aquí, y decir que la cantidad máxima, de macadres, va a ser uno. Aplico los cambios. Ahora, si me ejecutan un ataque de Starvation, lo que va a suceder, es que no va a dejar, que filtre tantas direcciones MAC, y entonces, no me va a dejar, sin IPs, el servidor de DHCP. Así que, ¿cuál es la medida de protección, para este tipo de ataques? Limitar la cantidad de direcciones MAC, por puerto. Así que, esta, va a ser una de las protecciones, a utilizar, sobre todo, a los puertos, que den, a los usuarios. Así que, este es otro, de los ataques, y la forma de resolverlo. ¿Vale? Vamos a ver el último tipo de ataque, que vamos a utilizar en combinación, que es el de un rush de HCP server. ¿Qué es un rush de HCP server? Es un servidor de HCP falso. Entonces, un atacante, ¿Sí? Como es un tipo de ataque común, que es man in the middle, genera esto, un servidor de HCP falso. ¿Sí? Entonces, lo vamos a ver, de vuelta con este gráfico. Tengo el mismo usuario, ¿Sí? Conectado, a mi switch, y tengo un usuario válido. ¿Sí? El atacante, ¿Qué pasos va a hacer, para dejar fuera de servicio, mi router? El primer ataque, que va a ejecutar, va a ser, el de dejar, sin pull, el de HCP válido. O sea, va a dejar sin IPs, el de HCP, como con un de HCP starvation, como hemos visto anteriormente. Cuando el de HCP, no tenga más direcciones IPs, para entregar, el atacante, lo que va a hacer, es crear, un servidor de HCP falso. ¿Sí? Porque un usuario, lo que va a hacer, al no conseguir, al no poder obtener un IP, lo va a consultar, sobre el otro servidor, que es el del atacante, y el atacante, es el que le va a entregar el IP. Al hacer eso, el router, o el default gateway, para un usuario válido, va a ser el atacante. Entonces, todo el tráfico, va a terminar en este punto. Entonces, esto es un ataque de man in the middle. ¿Sí? Y se combinan ambos ataques. Dejo fuera de servicio, el router, original, creo un servidor de HCP falso, y el usuario, todo el tráfico me lo reenvía a mí. Cuando ya tengo todo eso, puedo ejecutar, quizás, un tercer ataque, como puede ser un ataque phishing. Porque sé a dónde está navegando. Entonces, en cuestión de cinco minutos, puedo clonar exactamente una web, y directamente el usuario, al tener el DNS sobre el atacante, va también poder controlar eso. Entonces, son varias series de ataques que se ejecutan, con un objetivo. Falsificar o dejar fuera de línea determinados servicios, y hacerle creer a un usuario, que en realidad está navegando en forma segura, cuando no es así. Así que, esto es otra de las opciones. ¿Cómo nos protegemos, de un DHCP falso? Con la opción de DHCP Snoopy. ¿Sí? Las respuestas de DHCP, que son Offer y el ACK, solo se van a aceptar, desde puertos confiables. Protege contra servidores de DHCP no autorizados, y el puerto solo permite, el tráfico de unidifusión, así, y desde la dirección MAC, de la solicitud del DHCP. El resto del tráfico, se va a bloquear. Esto quiere decir, que un usuario, podría, recibir, o enviar un mensaje de Offer, ¿Sí? A este servidor, pero en el momento que el servidor falso, le responde, perdón, el usuario envía un mensaje de Discover. Cuando recibe el Discover, el servidor falso, y quiere enviar, el Offer y el ACK, lo que va a hacer el switch, es bloquear ese tráfico. Entonces, el usuario tampoco va a obtener IP, del, atacante con el servidor de DHCP falso. Así que, esa es una de las opciones que tenemos. Para protegernos, para protegernos de un, servidor de DHCP falsificado, es utilizar Snoopy, dentro de los switches. ¿Sí? Así que vamos a ver, cómo lo gestionamos también de forma local. ¿Sí? Porque esto también, hay que hacerlo en el switch, de forma local. Aquí tenemos dentro de la ruedita, vamos a ir a protocolos de capa 3, y vamos a hacer un clic aquí, en DHCP Snoopy. ¿Qué deberíamos hacer? Activarlo, ¿Sí? Al DHCP Snoopy, por ejemplo. Y aquí, en True Port Setting, en True Port Setting, lo que hay que hacer, es decir, cuáles son los puertos confiables, y cuáles no. De vuelta, ¿Cuáles son los puertos confiables? El que esté conectado directamente, con el DHCP. ¿En cuáles no vamos a confiar? En todos los que den a la red, de los usuarios. O sea, en mi caso, del puerto 2, por ejemplo, al 8, no son puertos confiables. Entonces aquí, debería editarlo, ¿Sí? Y decir, Untrust. ¿Sí? Entonces, de esta forma, ya no confío en estos puertos. Si alguien conecta un servidor falso, sobre alguno de estos puertos, todos los mensajes de Offer, y acá lo vas a bloquear el switch. Al único que va a responder, va a ser al puerto que dice Trust. Que va a ser donde está conectado el DHCP. Así que, esta es otra de las técnicas que tenemos, para cubrirnos de este tipo de ataques. Este tipo de ataques, también se puede hacer con Yersinia. Yo podría aquí, lanzar un nuevo ataque, y decir, que cree un servidor falso de DHCP. Entonces aquí, lo único que tengo que hacer, es completar datos. Start IP, direcciones IP, desde donde comienza, hasta donde termina. El list, en tiempo. La subred, el router, que va a ser la IP de mi atacante. O sea, el atacante en sí. El DNS server, que también va a ser el atacante, y un dominio opcional. Entonces ahora, todo esto, lo puedo crear también con Yersinia. Y me creo un servidor de DHCP falsificado. Entonces, ¿Cómo nos protegemos? Con Snoopy. Así que, a tener en cuenta, este tipo de ataques, que podemos llegar a ver, sobre distintas capas. ¿Vale? Y, acceso local. Para este tipo de opciones, vamos a tener que accederlo de forma local. Muy bien. ¿Qué otros ataques tenemos, a pesar de los que hemos visto? Los que son ataques sobre redes inalámbricas. Hemos hablado mucho, en los webinars anteriores, sobre distintos tipos de ataques. Pero, uno de los, que muchas veces hemos hablado, es sobre ataques inalámbricos, pero tenemos una solución, ¿Sí? Que se llama Erwart. Erwart es una solución de Ingenius, para responder, a eventuales ataques inalámbricos. Recordar que todos los ataques anteriores, que hemos visto, son ataques de capa 2, por lo cual puede también, influir sobre, un esquema inalámbrico. ¿Sí? Si alguien genera, un DHCP falso, y el AP está conectado, a ese switch, también posiblemente, un usuario inalámbrico, termine conectado, a un DHCP, que sea falso. Entonces, hay que tener doble protección. La primera, es la que vimos anteriormente, todo el lado de la red, a nivel capa 2, a nivel switching, a nivel firewall, y ahora vamos a ver la parte inalámbrica. ¿Sí? Dentro de la parte inalámbrica, tenemos una solución muy buena, que es Erwart. ¿Sí? Erwart tiene, dos opciones disponibles, que es, WDS y WPS. La diferencia entre ambos, es que, uno va a detectar, el tipo de ataque, y lo va a notificar, y el otro va a tomar una acción, de forma automática. Por ejemplo, bloquear, algún SSID, que sea atacante. ¿Sí? Man in the middle, he comentado anteriormente, ¿Sí? Básicamente, en qué se trata este tipo de ataque. Pero, es un atacante en medio, ¿Sí? Entre un usuario legítimo, ¿Sí? Y el router. ¿Vale? Entonces, lo que puede hacer, en el lado inalámbrico, un usuario, es crear un AP falso. ¿Sí? Como hemos visto anteriormente, que se puede crear, un DHCP, también podríamos crear, un access point falso. De esta forma, le hacemos crear, un usuario válido, que se está conectado, al access point, original, con el mismo SSID, pero en realidad, no es cierto. ¿Vale? Uno de los ataques, que comúnmente vemos, se conoce como, Evil Twin. ¿Sí? Este tipo de ataque, es un ataque, 100% confirmado, porque un atacante, lo que hace es, reemplazar, o duplicar, el SSID, con el mismo nombre válido, pero no solo eso, sino que también, la macadres. Entonces, cuando vemos ataques, del tipo Evil Twin, son ataques, que son 100% confirmados, que es un ataque. Así que alguien, está atacando la red. Porque ahora vamos a ver, otros tipos de ataques, que quizás puede ser, un error en la configuración. Pero el tipo de ataque, Evil Twin, es un tipo de ataque, confirmado. Esto quiere decir, que vamos a ver, que realmente está duplicando, o copiando el mismo SSID, y también la misma macadres, de una pval. Otro ataque, podríamos decirlo, pero puede ser una alerta, es una p no autorizado, que tiene el mismo SSID. Pero la diferencia, con Evil Twin, es que este tipo de ataque, no tiene la misma dirección MAC. Por eso, esto puede ser, un error de configuración, de un administrador. Imaginar que tenemos toda la red, con Ingenio, si alguien, un administrador, instala un access point, de otra marca, con el mismo SSID. Lo que va a detectar, Airward, va a ser, que hay alguien, con el mismo SSID, que nos parte de la infraestructura. Y esto puede ser un ataque, o puede ser, que alguien se equivocó, o lo hizo de forma intencionada. Así como para hacer una prueba, o algo similar. Entonces, Airward va a detectar, también, este tipo de ataques, para que, tomemos alguna acción. RF Shaming, es otro ataque, de forma inalámbrica, donde un usuario, empieza a intentar saturar, el canal inalámbrico, con interferencia. Entonces, al tener tanta interferencia, lo que va a suceder, es que, nadie se pueda conectar, por la cantidad de ruido, que tenga. Airward también, tiene la capacidad de detectar esto. Así que, ya tenemos, tres tipos de ataques, que puede detectar. Y el último, que podemos detectar, es un ataque, de autenticación, también. Esto lo vemos mucho, en redes inalámbricas, cuando, un atacante, lo que hace, es enviar tramas, de autenticación, a usuarios válidos, para que se desconecten, de la AP, intenten negociar, nuevamente, las llaves inalámbricas, y el atacante, que esté escuchando, todo ese tráfico. Lo que intenta, es, capturar la contraseña, inalámbrica, para, poder acceder a la red. Así que, un ataque de autenticación, también Airward, lo puede detectar. Va a detectar, que alguien está, ejecutando un tipo de ataque, de autenticación. Y también tenemos, algunas medidas, de protección adicional, a Airward, que ahora lo vamos a ver. Como hemos visto, con Yersinia anteriormente, de la misma forma, se puede, crear, diferentes tipos de, ataques con, una regla muy simple. Si, si utilizamos, alguna distribución de Linux, como Parrot, como Kali, vamos a utilizar, la herramienta Airbase, Airbase, en G. Desde aquí, podríamos simular, si, ahí tenemos una línea de código, un, un access point falso. De la misma forma, con el mismo SID, y con las mismas direcciones manual. Dentro de Airward, vamos a detectar esto, porque tenemos varias pestañas, donde va a identificar, este tipo de tráfico. Por ejemplo, en el caso de Rush, SID, va a detectar, si, que hay diferentes, access points, si, con el mismo nombre, SID, pero con diferentes, macadres, que el access point válido. Entonces, lo va a categorizar, como Rush SID. Aquí tenemos dos acciones, que podríamos ejecutar. Primero decir, vale, lo que hago es, añadirlo, a un whitelist, porque es un AP, válido, para mi red, o realmente no, no es nadie de mi red. Entonces, lo añado, en una lista negra, si, o lo añado, como una regla, de que, este es un atacante. Pero lo interesante, que tenemos sobre, el Rush SID, es que, con la última versión, tenemos, WPS, esto quiere decir, que puede contener el ataque. Entonces, no solo vamos a poder, detectar este tipo de ataques, sino que también, lo va a bloquear. Si alguien genera, un SID falso, con un access point, o con un tipo de ataque, lo que hace Airward, va a ser bloquear, a que nadie se pueda conectar, de la red, nuestros usuarios válidos, a SAP. Así que también, es una función, la función de WPS, que es, una función muy interesante. Otro CCSID, esto hay que tener en cuenta, que, me olvidé de comentarlo, lo vamos a ver al final, pero lo comento ahora, se requiere, que tengamos APS de seguridad. En este caso, son los modelos, SW220 y 230S, siempre que veamos la S, está relacionado a la seguridad. Entonces, para que Airward, se pueda utilizar en funcionamiento, necesitamos los modelos de seguridad, y también una licencia. Pero esos son los únicos requisitos. Después, vamos a tener todas estas funciones habilitadas. Dentro de otros SSID, lo que hace es buscar otros SSID, en la zona de cobertura. Así que, esto es únicamente informativo. Aquí tenemos diferentes tipos de ataques, donde podemos utilizar, un tipo de ataque con el mismo SSID, y con diferente BSSID, que va a ser la dirección MAC. Un tipo de ataque, con el mismo BSSID, y el mismo ESCD. Esto sí, es un ataque del tipo Evel Twin. Y también, podemos hacer exactamente lo mismo, pero cambiando el tipo de canal. Si el Access Point está en el canal 6, podríamos configurar un ataque en el canal 1, o incluso en el mismo canal. ¿Cuál es el objetivo de esto? Robar credenciales. Airward puede detectar este tipo de ataques, y lo va a categorizar, como el tipo de Evel Twin. Cada vez que veamos un ataque, que Airward lo categorizó, como Evel Twin, podemos estar seguros, que es un tipo de ataque a nuestra red. Porque está no solo suplantando el SSID, sino que también está suplantando la dirección MAC. Así que alguien, nos está haciendo un ataque, de forma intencionada. Así que, eso es algo a tener en cuenta. RF Shaming, es también, Airward puede detectar, cuando alguien tiene, o una pet tiene una interferencia muy alta, sobre un canal. Entonces puede detectar, que ahí alguien está ejecutando, una RF Shaming. Y si vuelvo a la anterior, tenemos algo que es, ataques maliciosos. Aquí en ataques maliciosos, están los ataques de autenticación. Dentro de esa pestaña, vamos a ver, quienes nos están ejecutando, un ataque de autenticación. ¿Cuáles son algunas de las opciones, que podemos utilizar? Habilitar la selección automática del canal. También conocida como AC. Esto es sobre todo, cuando nos están ejecutando, un ataque, de RF Shaming, por ejemplo. Cuando detecta mucha interferencia, lo que va a hacer el AP, saltarse de frecuencia. Si tenemos un AP de seguridad, va a ser mucho mejor, porque puede saltar de frecuencia, de una forma más efectiva, sin tener que cortar, el enlace principal, y que se caigan los clientes. Así que, eso es algo interesante. Otra de las medidas, que podemos utilizar, para ataques inalámbricos, inalámbricos, es activar 802.11w, así que es Protected Friends. Esto tener en cuenta, que tiene que tener soporte, del lado del cliente. Luego lo muestro en el cloud, donde se activa. Y, siempre tratar de trabajar, con las últimas versiones, de firmware, sobre todo, para evitar, quizás alguna vulnerabilidad, algún vector de ataque. Bueno, aquí tenemos algunas opciones, respecto a lo que son, los AP de seguridad. Si tenemos un único punto, acceso de seguridad, en una red, va a ser útil, pero un único AP, va a tener una cobertura limitada. Si hay problemas, con las conexiones, a un AP específico, se puede, se puede añadir, o intercambiar, el AP de seguridad, para descubrir, si hay cosas malas también. Preferiblemente, todos los APs, que sean de seguridad, vamos a tener, una cobertura más completa, y una localización, más precisa. Esto quiere decir, que en toda la red, no es necesario, instalar todos APs de seguridad. Pero quizás, en algunas áreas, si lo podríamos instalar. Si lo tenemos en toda la red, genial, porque tenemos toda la red, protegida quizás con Airward. Pero quizás, no sea necesario. Imaginar un hotel. Quizás podríamos instalar, Airward, en una zona pública, como puede ser, la sección de la recepción, o en un bar, en un restaurante. Pero en las habitaciones, quizás no sea necesario, instalar una AP de seguridad. Pero en algunas áreas, sí. Entonces, lo que trata de decirnos, es esto. Va a contrarrestar, medidas de seguridad, pero vamos a tener, la cobertura limitada. Dependiendo del entorno, vamos a poder optar, por una o por otra. Y no está mal, ninguna de las dos. Imaginar una financiera, o un banco. Bueno, en ese caso, recomendaría, que todos los APs, sean de seguridad. Pero en diferentes entornos, quizás puedo recomendar, alguno, que otro AP en toda la red, pero que no toda la red, tenga el AP de seguridad. Así que, esto para tenerlo en cuenta. Y respecto a los APs de seguridad, los modelos, como comenté antes, son los modelos, SW230S y 220S. Estos son los que tienen soporte de Airward. Airward requiere, una licencia del tipo Pro. También tiene una característica, que es el Zero Weight DFS. Básicamente puede saltar, de frecuencia sin esperar tanto, sobre todo cuando se, tratamos de utilizar frecuencias, de 5 en exterior. Tiene soporte de BLE, para todo lo que sean, dispositivos de Bluetooth. Y se utiliza mucho en rastreo. Tiene un receptor de BLE, que puede detectar, las MAC adres, de los dispositivos de Bluetooth, y quizás integral, con algún tipo de software, para monitoreo, o para ubicaciones físicas. Y dentro de las herramientas de diagnóstico, también tiene un analizador de espectro, que es algo muy interesante. Así que, porque puede analizar el espectro, a nivel ruido, no solo a nivel canales de ocupación. Así que, es un poco lo que tenemos dentro de, de lo que son los apps de seguridad, y Airward. Vamos a volver al cloud, y vamos a ir al SSID. Aquí tengo un SSID, y tengo la opción, si vamos a, a la pantalla general, a la pantalla general de, por ejemplo, aquí, Airward. ¿Sí? Hago un clic en Airward, y aquí en Airward, tengo todas las opciones, porque tengo una P, que es el 220S, por lo tanto, Airward lo puedo tener habilitado. Tengo para los Rush SSID, tengo los otros SSID, que es lo que detecta, en esta área de cobertura. Tengo ataques del tipo de Beltwin, ataques maliciosos, y también a RefShade. Algo interesante, que tenemos, es que aquí tenemos, contener a todos los Rush device. Viene desactivado, ¿Sí? Pero, ¿Qué quiere decir esto? Que si yo detecto, una P, que sea el tipo Rush, puedo decir que, automáticamente lo contenga. Esto es, la función de WIPS. Quiere decir, que además de detectarlo, lo que va a ser, es una acción, para que nadie se conecte, a ese AP falso. Así que, también es otra función, interesante que podríamos ver. Dentro de la configuración del SSID, voy a ingresar, a mi red de demo. Tenemos esta opción, que es, 802.11.w. Esta opción, es para las tramas protegidas, para protegernos, de ataques de autenticación. Y esto no requiere, el uso de AirWorld, y tampoco requiere, una licencia pro. Por eso, la gran mayoría de funciones, que están en la nube, son todas gratuitas. Solamente hay, una que otra función, que son para entornos particulares. Pero todas las funciones, son gratuitas, igual que el cloud. Así que, es algo que tiene Genius, realmente, diferenciador. Un cloud, 100% en la nube. No es necesario instalar nada. Aquí tengo el soporte, de las tramas protegidas, y puedo seleccionar, todos los clientes, o solo los clientes, que lo tengan habilitado. Si estoy seguro, que toda mi red, tiene el soporte, de este estándar, podría seleccionar esto. Si no, puedo dejarlo así. Si veo que tengo, problemas de conexión, quizás lo mejor sea desactivar. Así que esto, hay que tener en cuenta, que sirve para tramas protegidas, pero hay que analizar bien, todos los dispositivos, que tenemos conectados, en la red. Así que, esto es un poco, lo que tenemos a nivel, seguridad. Voy aquí, a volver al dashboard. Adiós, adiós, Gracias por ver el video